Hermana Consuelo, estas son las seis, seis preguntas que le hago a todos. La primera es, ¿cuál será la decisión más difícil que ha tenido que tomar? ¿Cuál será la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Yo creo que, no sé si difícil, complicada, delegada, importante, es la opción por el trabajo de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero, cuando descubrí que derechos humanos podía ser una respuesta a mi fe, a intentar vivir la congruencia entre mi creencia, o sea, mi fe, lo que vivía y lo que decía y lo que pensaba y mis ideales, sabía que en derechos humanos podía estar también en riesgo, no solo mi vida, sino la vida de la gente que tengo más cerca a mí alrededor. Entonces, involucrar a otros, o que puedan tener consecuencias otros, por opciones tomadas, porque pienso que eso es lo que conviene para ser congruentes, pues siempre fue bastante delicada. Pero lo platiqué con la familia y la familia dijo, adelante. Entonces, ahí fue cuando la congregación dijo, adelante, la familia dijo, adelante, pues tuvimos que empezar el camino. ¿De hace ya 22 años o un poco más? Más de 23, sí, en 1992. Porque CADAC tiene 22, ¿no? CADAC nació en 1992, oficialmente en el 93. ¿Cómo ve el país al terminar este sexenio? ¿Al terminar el sexenio cuál de los sexenios? Este, de Enrique Peña Nieto. Bueno, estamos a la mitad y creo que con mucho dolor. O sea, a mí me parece que aunque ha habido adelantos en las partes legislativas, en la creación de algunas leyes, la violencia tan irracional, desde mi punto de vista no enfrentada o no manejada adecuadamente, nos vino a traer una crisis mayor de violencia irracional que ha desembocado en personas desaparecidas, personas secuestradas, personas que viven en total desventura, en total, ¿cómo podemos decir? Es decir, vulnerabilidad, desamparo, porque son extorsionadas por miembros de la delincuencia organizada, hay trata de personas, trata de niños, tortura, las cárceles están sobrepobladas precisamente por ese miedo que la sociedad tiene y entonces, ante cualquier persona que considere que puede ser amenaza, métele a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que las soluciones que se han dado desde el sexenio anterior en donde sacaron a los militares a las calles cuando su misión y su función y su formación es otra, a lo mejor en ese momento se consideró que era la única, pero ha traído mucho, mucho dolor, mucho desamparo y una gran dosis de impunidad. ¿Habla usted del miedo que tenemos a los propios integrantes de la sociedad? Eso me parece interesante. ¿Tenemos miedo? Bueno, el miedo a mí me parece que es un factor que ha estado muy presente, ¿no? Nosotros viendo un poco el tema de personas desaparecidas, secuestradas, ejecutadas, vemos que en el fondo todas estas acciones generaron una dosis de miedo muy importante, si no es que llegara el terror. En el 2010, 2011, en Nuevo León, verdaderamente las calles estaban solas. Los que tenían dinero se fueron del país, los que no tenían dinero se movieron de municipios, los que pudieron irse con sus familiares se fueron. Entonces yo creo que el miedo jugó de manera muy importante y nosotros como sociedad ante el miedo no supimos cómo reaccionar. Entonces se endurecieron las leyes, se crecieron las bardas, en lugar de agruparnos y ver cómo nos ayudamos unos a otros, nos encerramos en nuestros propios miedos y diciendo yo mi hijo, mi familia, mi este y el otro y al de al lado quién sabe cómo le vaya y ahí lo dejo, ¿no? Entonces tuvimos casos en donde la delincuencia llegaba, cerraba calles y iba a una casa y a otra y se llevaron a los jóvenes y no se atrevían entre una casa y otra a comentarlo por el pavor en el que estaban ahí, ¿no? Entonces sí creo que el miedo ha jugado en nuestra contra. Yo creo que el miedo es parte de nuestras vidas. El Señor Jesús lo dice muchas veces, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, vamos adelante. Pero el miedo nos ha paralizado y en lugar de lanzarnos a vencerlo y a hacer cosas mejores juntos, nos ha hecho más atomizados y más individualizados. ¿Cuál es la característica al mexicano que más le gusta y cuál es la que menos le gusta? Bueno, a mí el mexicano se me hace que es una persona alegre, que es una persona que siempre encuentra una salida, que antes que se descompone algo no sé con qué, pero él lo soluciona. Entonces creo que los mexicanos somos con un gran sentido del humor, con un gran sentido de decir vale la pena y también creo que hay un grado de pasividad en donde hemos dejado que los políticos asuman las riendas del país y bueno, ahorita vemos que sí tenemos que tener una participación activa porque si no, pues nos vamos a seguir yendo hacia abajo, ¿no? Si pudiera platicar con cualquier personaje, vivo, muerto, incluso de ficción, ¿con quién le gustaría hacerlo? Con Mahatma Gandhi, a mí me parece que fue un hombre que tuvo la sabiduría, tuvo la energía de, a través de la resistencia pacífica, hizo cambios importantes, a través del diálogo, a través, entonces a mí me parece que ahorita necesitaríamos Mahatma Gandhi que nos ayudaran a ver cómo salir de tanto dolor, de tanta violencia tan irracional, de tanta corrupción, de tanta impunidad. ¿Cuál es su más grande arrepentimiento? Uf, pues, ahí tengo muchos, pero uno de ellos, en la carrera de derechos humanos, hubo un momento en que las cárceles en Nuevo León, 96, 97, había habido un motín, hubo un motín muy importante. Ya lo veíamos venir, porque sabemos que cuando hay malos tratos y cuando los maltratos llegan a la familia, los internos ya no aguantan y entonces sí. Entonces, estaba llegando a límites muy, muy, muy graves, sabíamos que iba a pasar algo, se da ese motín, por supuesto, nosotros como organización no nos dejan entrar, va la gente de la Comisión Estatal, al salir dice, de Estatal de Derechos Humanos, y al salir dice, no, todo está muy bien. Pero las mamás llegaban a nuestras oficinas llorando, diciendo, vi a mi hijo y está así, así, por favor, que lo atiendan. Y así llegaban muchas mamás. Entonces, la única petición que hacíamos nosotros es, dejen que los médicos atiendan a las personas enfermas después de ese motín, o lastimadas, heridas. Y la autoridad tenía mucho miedo, entonces no los dejaba salir. Se hizo un trabajo interesante. Yo he tratado en mi vida de seguir un poco lo que el Señor dice. Cuando tu hermano hace algo malo, ve y díselo a solos. Si no te hace caso, ve con alguien. Y si no te hace caso, sácalo de la comunidad. Y en una ocasión el gobernador me dijo, pero hermana, ¿por qué tiene que ir afuera? Le dije, porque yo fui con su secretario de gobierno, me trató muy bien, pero no hizo caso. Le mandé una carta, no hubo respuesta. Y entonces, como no me hicieron caso, lo dije en los medios locales, que tampoco me hicieron caso, lo dije en los medios nacionales, tampoco me hicieron caso, pues me fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde de inmediato se consiguieron medidas cautelares para los internos. Se hizo todo ese estudio. La Comisión Nacional empezó a documentar todos los casos, porque eran muchas gentes las que llegaban con un dolor. Yo no lo había visto. Y me decían, pero si tú ni has entrado. Pues no, pero yo veo a las familias. Yo no creo que las mamás vengan con tanto dolor y con tanto sufrimiento, pidiendo que curaran a sus hijos. Y entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo, fue, hizo un estudio. Me llamó cuando llegaron a Monterrey y les dije, no los van a dejar entrar a la cárcel. Y nos dijeron, claro, si nosotros tenemos federal, no los van a dejar entrar. En efecto, no los dejaron entrar. Hasta el día siguiente que tuvo que hablar Mirel Rocati, la doctora Mirel Rocati, que estaba al frente de la comisión. ¿Quién era el gobernador entonces? El licitado Fernando Canales. Y entonces, cuando llegaron, me dijo, tráigame la información que tengan. Entonces, teníamos nosotros los testimonios, lo que decía el periódico. Entonces, les dije, miren, esto es lo que sabemos. Yo no sé si sea cierto o no, pero es lo que tenemos y estamos muy angustiados. Ellos, una vez que entraron, antes de irse, me hablaban y me dijeron, hermana, lo que usted nos dijo no es ni la quinta parte de lo que realmente está sucediendo ahí. Pero vamos a trabajar. Entonces, me hablaron un buen día y me dijeron, está por salir una recomendación. Entonces, yo dije, no voy a decir nada. Y por mala suerte me hablaron a una entrevista. Yo generalmente en ese tiempo procuraba no hablar. Y me dijeron, no, pero es sobre otro tema. Y sí fue sobre otro tema la entrevista en la televisión. Pero en un momento rápido, sin decir más, ¿y qué opina de esto? Y tocaron los penales. Y yo hablé. Y dije que venía la recomendación. En ese momento, la persona que estaba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace gestiones y esa recomendación no salió. No salió. Bajo Mireia Rocati. Yo recuerdo que yo no paraba de llorar. Yo estaba ante el Señor Jesús y le decía, ¿cómo es posible que por una imprudencia mía se caiga todo un trabajo que ya llevamos más de seis, siete meses trabajando? Y sobre todo que poníamos en mayor vulnerabilidad a los reclusos. Entonces, yo creo que es uno de los hechos que más me ha dolido en el camino que he tenido de Derechos Humanos. Y la exacta pregunta es, hermana Consuelo, ¿cuál es su grosería favorita? ¿Mi quién? Grosería favorita. La que dice con más gusto. Pues a veces no sé. A veces me salen algunas, pero no tengo alguna que diga favorita, pues no. Pero ¿cuál le sale más seguido? Pues no. La voy a decir con tu ataque. Sí, sí, pero no se me ocurre ahorita cuál es la que más me sale más seguido. A ver, digo que es un tonto, es un sonso. Que se la baña seguro porque usted es regia. A ver, ya no sé. Pero la verdad no tengo una, sí. No. A veces cuando, a veces hablo con las familias y que vemos bien, entonces dicen, bueno, esto es un cabrón, ¿no? Pero la verdad yo creo que, a final de cuentas, son maneras de comunicar con las familias una cierta, de decir, un cierto manejo de enojo ante ciertas situaciones, ¿no? Sí, porque hay cabrones bien cabrones, ¿no? Hay cabrones que son cabrones, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, en un momento dado, yo lo que digo que cuando muere el Señor Jesús, lo ponen en la cruz y le ponen las palabras que dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, yo creo que el gran pecado, la gran falta, el gran delito es la inconsciencia. Todo este sufrimiento que tenemos es porque no estamos siendo conscientes del daño que estamos haciendo. Nos estamos haciendo entre todos, porque el daño para ti es el daño para mí y para todos, ¿no? A final de cuentas. Gracias. Gracias.